Y precisamente en una información de última hora, hace no más de una hora, se registró un evento violento al interior de las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro, aquí en la Ciudad de México. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron hace un par de horas a un hombre que presuntamente atacó con un cuchillo a cuatro personas en la estación Tacubaya, de la línea 7 del Metro. Bueno, Tacubaya es una estación que conecta tres líneas, conecta la línea naranja, que es donde ocurrió el evento de hoy, la agresión, que es la línea que está más al fondo, si usted baja las escaleras, es la que está hasta el fondo, la naranja, pero también conecta, es transbordo de la línea café y de la línea rosa, que es la 1. Bueno, entonces, pues es muy grande la estación, el ataque, la ofensiva que se llevó a cabo fue en la línea 7, en la línea naranja. Los primeros informes indican que el hombre se arrojó posteriormente a las vías, como había advertido, antes de agredir a los ciudadanos que esperaban el convoy del metro. Dice la Secretaría de Seguridad en un comunicado, el hombre ingresó a las instalaciones visiblemente alterado, refirió que atentaría contra su vida, agredió a cuatro ciudadanos y posteriormente se lanzó a la zona de vías donde fue asegurado. De hecho, el metro, lo único que informó Nancy Auditorio en una serie de tuits fue que en primer lugar se había suspendido la línea 7, el servicio de la línea 7, ahí está el tuit que usted está viendo, el servicio se encuentra momentáneamente detenido en la línea 7 por maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al tren. También se trata de este hombre que agredió a las personas que estaban esperando, ya a las 12.40 tiempo de aquí del centro, el metro avisó que se reunaba la circulación de los trenes y todas las estaciones se encuentran en servicio, volvió, digamos, la normalidad, pero pues sí fue este acto violento que se llevó a cabo, llevaba un cuchillo, agredió a estas personas, los equipos de emergencia ya atendieron a los afectados y hasta ahora no hay reportes de traslados a hospitales, de heridos graves, ni tampoco de muertos, mucho menos de eso, entonces pues se quedó en esta agresión, pues sí fea, uno que usa el metro todos los días, pues no se espera que llegue una persona a atacarte con un cuchillo, bueno, que no te ataque nadie, mucho menos con un cuchillo, ¿no? Pero así ocurrió hace unos minutos ahí en Tacubaya, en la línea Naranja. Sí, es muy, sí da algo de miedo porque, bueno, quienes habitamos acá o trabajamos acá en la Ciudad de México que usamos el transporte público diario, sí de repente es muy común, lamentablemente, esto de las personas que se avientan, se lanzan a las vías en el metro, y bueno, ahora con esto, ¿no?, que no fue como tal eso, fue una persona que llegó a atacar a otras personas que estaban esperando, o sea, es muy, es muy, sí te da miedo de cierta manera estar esperando y que alguien llegue a atacarte. Hace unos años hubo un caso de una pareja que estaba también esperando y llegó otra persona y empujó a la muchacha también, que en ese momento pues se dijo que era como, que fue con dolo, ¿no?, que empujaran a la muchacha. Entonces, pues sí da miedo estar este tipo de situaciones y el ataque, lo bueno es que no ocurrió a las víctimas nada grave, ni ninguna muerte en esto que pasó, pero pues bueno, para que también usted tenga esta información, va a estar circulando qué sucedió, quién era el hombre y todo, pero bueno, hasta ahorita esto es lo que se sabe de manera oficial de este ataque registrado allá en Tacubayo, en la línea 7 del metro. Sí, ya lo detuvieron, ya la policía informó que inmediatamente lo habían detenido. Se aventó a las líneas, se suspendió el servicio, bajaron los policías y lo detuvieron. Lo detuvieron, no es que se haya aventado cuando iba entrando el convoy en ese momento. Se aventó después de agredir, no había metros, convoys en ese momento, se bajaron a detenerlo y ya lo sacaron. Entonces, esa es la situación hasta ahorita. Si sabemos más, si tenemos más detalles a lo largo del programa, en las casi hora y media que vamos a estar aquí, pues le vamos a ir informando si sale algo nuevo, algún detalle, Nancy. Gracias. 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 Gracias.